Bueno, vamos calentando el escenario, loco. Así es. Para lo que se viene, loco. Somos Amel. No nací para este mundo, sin embargo, estoy acá. Mi corazón no es de piedra, tampoco tengo ambición, el progreso es la guerra y nadie para de hablar. No estoy hecho para este mundo, sin embargo, estoy acá. Estoy acá. Cuántas cosas me han dicho, y encima les he ido. Mi corazón no es de piedra, tampoco tengo ambición, el progreso es la guerra y nadie para de hablar. Mi corazón no es de piedra. No estoy hecho para esto. 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 Abéjate, amas algo Ya sé lo que ocultas y va Mientras tanto No te alejas para volver a empezar El nuevo ciclo No te alejas para volver a empezar Era un mundo especial Cuando salí a pasar un rato Pero se apreció Y de repente me trajo el fango Yo vi a cantaros Estaba llorco Me inmovilizó y me llevó un descampado Cuando fui a escapar Tropecé y caí en un pozo No tenía fondo Estaba el orco No tenía fondo Recuperé Y escaleras y montañas Pero de huevos a vos Que me llamaban el pelo Lejos es el orco El infierno No tenía fondo No tenía fondo No tenía fondo Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Bueno, vamos con otro tema que se llama Mi Argentina. Presten la atención. Dí, los valores se perdieron. Mi Argentina es un sueño. No lo creo ni, no hay razón. Se perdió, abre la puerta. No lo creo ni, no hay razón. Siento que hoy puedo cambiar y transformar el mal en bien. Y así reír y tal vez llorar y contigo morir. Creo que hoy reina el poder de aquel que me perdé. Se oculta bajo el miedo. Mi Argentina, blanca y fría, se perdió, no hay razón, por favor, abre la puerta a tu corazón. Siento que hoy puedo cambiar y transformar el mar en miel y así reír y tal vez llorar y contigo morir. Creo que hoy reina el poder de aquel que teme perder. Música Gracias. Bueno, vamos con el último tema. Vamos con el último tema. La banda se llama Mel, Pablo Castaní en el bajo, Francisco Zunana, guitarra, Gustavo Espineta, batería, Gonzalo Palias, guitarra y voz. Música Mira hermano, ¿qué está pasando? ¿Cuántas cosas te he confiado? Y tus sueños no se realizan, si me dirás que no ves que no habrá una única verdad. Música Piensa hermano, ¿qué está pasando? ¿Cuántas cosas te he confiado? Y tus sueños no se realizan, si me dirás que no ves que no habrá una única verdad. Música 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 Música